Con esto del Mundial de Fútbol son muchos los equipos que se unen para jugar y ganar. Pero si hay un equipo humano que nos hace reír sin parar ese es el formado por Alaya y su super papi, Tony Costa. Como es habitual en ellos, han vuelto a hacer de las suyas en redes sociales sacando las risas y carcajadas de los seguidores. El bailarín solo pretendía llevar a su hija al cumpleaños de una amiga, pero parece que las cosas se complicaron y Tony acabó siendo la alegría de la fiesta y uno más entre los pequeños. Esto es lo que pasa cuando vas al cumpleaños de una amiguita de Alaya, lo que sea por divertirme con mi princesa, escribió orgulloso el enamorado de Adamari López. Imposible no partirse de risa con las imágenes. En este video subido a su perfil de Instagram, Tony y Alaya fingen una conversación telefónica entre ellos a apenas medio metro de distancia. La pequeña está sentada en un trono de reina rosa y el papi luce una peluca fucsia que le sienta de lo más bien. Suscríbete a nuestro boletín Alaya parece estar pasándolo en grande con ese niño grande que es su papi y que sabe meterse en el mundo infantil como nadie. Los comentarios de sus seguidores le agradecen por el sentido del humor y gran padrazo que es para esta preciosidad tan querida y admirada por ya millones de personas. Tony eres un papá muy divertido, son tan dulces, felicitaciones por esa familia, que bello papi eres con tu princesa, felicitaciones, me encanta ver como disfrutas con tu familia, son mi inspiración, dicen algunos de los escritos ante un video tan entrañable. Tony y Alaya, gracias por momentos tan divertidos y llenos de amor. Tony y Alaya, gracias por ver el video.